En el país NACE desarrollamos soluciones innovadoras para transformar la movilidad del futuro, tanto en aire como en tierra, a través de talento y capital 100% nacional. Hoy el éxito que hemos tenido nos acerca un poco más a esta nueva realidad. Dentro de poco esperamos ver estas aeronaves volando en el cielo. Gracias por ver el video.